Ya, entonces vamos a trabajar ahora el reino plantae. Entonces las plantas son seres vivos, capaces de fabricar la materia necesaria para vivir a partir de sustancias sencillas gracias a la clorofila. Ya, digamos lo que caracteriza a las plantas que tienen una nutrición autóctrofa y es un proceso que requieren o necesitan de la energía del sol. Ya, el reino plantae tiene una, comprende 350 mil especies conocidas. Ya, hay a veces algunos grupos, muy pocos, que son unicelulares, que se pueden ver con microscopio o, perdón, aquí tomen la mascarilla para que escuchen mejor, a grandes árboles o otros que son, tienen grandes árboles, ya. Otras plantas vienen fijas en el suelo y no son capaces de desplazarse activamente. ¿Cuáles son las características generales que tienen las plantas? Número uno, son eucariotas, es decir, sus células poseen núcleo, ¿no? Y tan delimitado por una membrana. Son pluricelulares porque su organismo está formado por varias células. Son macroscópicas porque se pueden ver a simple vista, aunque hay algunas que son muy pequeñas. También tenemos los seres, son autódromos, ya sabemos, esa palabrita siempre lo repetimos, porque ellos fabrican su propio alimento, ¿no? Es decir, convierten sus moléculas a partir de sustancias inorgánicas, las convierten en orgánicas, ¿no? Que viene a ser la glucosa, por decir, en el proceso de la fotosíntesis, ¿qué ocurre? Las plantas, las plantas absorben el dióxido de carbono con la ayuda de la luz solar, llegan a producir la glucosa, ¿no? Y ese viene a ser el nutriente principal que tienen las plantas. Su reproducción puede ser de dos tipos, asexual y sexual. Y su pared celular es, generalmente tiene celulosa, ¿no? Y tiene movimiento intracelular. Ahora, las plantas, lo que he mencionado son las características generales. Ahora veamos su clasificación. Las plantas se clasifican de acuerdo a si poseen o no vasos conductores, los cuales son estructuras donde fluyen las sustancias inorgánicas y orgánicas. Además, su reproducción, su reproducción, se hace por semillas o sin estas. Entonces, acá hay un mapa conceptual. Ustedes, en el resumen de clase, les voy a enviar este mapa conceptual, donde está en forma detallada una manera simple de clasificar las plantas. Ustedes, si ven otros textos, de repente van a encontrar otro tipo de clasificación. El reino plantae, en algunos otros textos, lo clasifican de otra manera. Por ejemplo, tenemos plantas, a ver, yo dije que atiendan, a ver, no están atendiendo. Esta parte no lo es flipado, así que escuchen. Pero escuchen, no están escuchando, parece. Entonces, el reino plantae, ¿cómo se clasifica? Plantas sin semillas ni vasos conductores, que son las viriofitas. Ejemplo de ellos son los musgos. Plantas sin semillas, pero con vasos conductores, las viriofitas. Ejemplo, los helechos. Y plantas con semillas y vasos conductores, espermatofitas, que se dividen en gimnospermas y angiospermas. Ustedes, en los textos, a veces, a otros textos, solamente dividen en gimnospermas y angiospermas, ¿no? Que son, sobre todo los angiospermas, esa clasificación es lo que más abunda. Otros, es menos abundante. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, digamos, su clasificación, ¿no? De algunos de ellos. Por ejemplo, las viriofitas, que son plantas sin semillas ni vasos conductores. ¿Cuáles son los vasos conductores de una planta? Son dos, principalmente, que tiene. No, el ciclema y el floema. Entonces, hay un grupo de plantas que se reproducen, no se reproducen por semillas, sino lo hacen por esporas. ¿Y qué son las esporas? Las esporas son células especiales que pueden germinar y originar nuevas plantas. Las esporas tienen una cubierta resistente para protegerse. Entonces, tenemos lo siguiente. Una clasificación son las viriofitas, ¿ya? Fueron los primeros vegetales que aparecieron durante el palezoico. Viven en lugares húmedos o acuáticos. Acá en el gráfico, ustedes pueden observar, ¿no? Las cápsulas, ¿no? Ejemplo de ellos, un ejemplo de ese grupo son los musgos, ¿no? Los musgos son viriofitas que viven en lugares húmedos. Acá en el gráfico, ustedes pueden observar de dónde salen las esporas y cómo es que se reproducen. Luego tenemos las teridofitas, que comprende las teridofitas. ¿Qué vienen a ser plantas sin semillas, pero con vasos conductores, ¿no? A este grupo lo comprenden los bicopodios y seraginelas. Ejemplos de ese grupo son la planta cola de caballo y otros helechos, ¿ya? Ahora, del otro grupo, a ver, del grupo de plantas con semillas y vasos conductores, tenemos las angiospermas y las angiospermas, ¿ya? Ahora, las espermatofitas, su reproducción se realiza con formación de flores y semillas, ¿ya? Entonces, estas plantas ya se reproducen por semillas, ¿no? Por ejemplo, las angiospermas, sus semillas se encuentran desnudas en la axila o de brácteas o directamente sobre el eje de la inflorescencia. Incluyen los pinos, los abetos, cipreses, ejemplo. Un ejemplo de eso son los pinos, ¿no? Los angiospermas constituyen el grupo vegetal dominante... A ver, ¿puedes apagar eso? Oh, ya, no, pues... Dejen explicar la clase, ya. Entonces, constituyen el grupo vegetal dominante en la actualidad. Presentan sus óvulos o futuras semillas encerrados en un recipiente que es el ovario, que se transformará en fruto. Entonces, de este grupo de las... De las espermatofitas, el grupo que es mayor cantidad son las ginospermas, ¿no? Son las... Son, por ejemplo, los angiotermos, ¿verdad? Que son todas las plantas que tienen flores y dan frutos, ¿no? Esos principalmente. Entonces, hasta acá hemos hecho la descripción básica del reino plantae. En las clases... En las siguientes clases, lo que vamos a trabajar ya es la organografía, o sea, cómo vamos a describir ya cada una de las partes de las plantas, cómo son las hojas, tipo de hojas, detalles, detalles, o más detalles que partes o las funciones de cada una de las partes de la planta, ¿no? Tipo de raíces, ¿no? Todas esas partes lo vamos a ver. Solamente ahora hemos explicado en forma general cuál es la estructura, ¿no? Cuáles son, digamos, las principales características generales y cómo es su clasificación. Bien, entonces, esa sería la clase que corresponde a este tema. Bien. Entonces, vamos a... Y el resumen de la clase ya lo van a encontrar ustedes en la... En nuestro grupo, ¿no? De la plataforma, ahí va a estar la clase, ¿no? Listo. Entonces... Ahí vamos a... Gracias. 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 Gracias.